Nadia Navarro Acevedo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, adelante. Hola, muy buenos días compañeras y compañeros senadores. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hago uso de la voz para presentar el posicionamiento. Bueno, este 8 de marzo quiero recordar tres razones por las que millones de mujeres nos tienen que unir en una sola voz para decirle al mundo que no pensamos darnos por vencida en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos. La primera razón es por aquellas mujeres que ya no están con nosotros, pero que su lucha, su valentía y su legado abrieron el debate para que hoy ustedes, tú y yo podamos exigir una vida libre de violencia, libre de barreras y libre de estereotipos. La segunda razón es por nuestra seguridad. Los distintos tipos de violencia contra las mujeres y las niñas han destruido por completo nuestro tejido social, tenemos derecho a caminar sin miedo, tenemos derecho a vivir en un estado de paz, pero sobre todo tenemos derecho a gozar plenamente de nuestros derechos. Muchas gracias. Una vida segura para nosotros no es negociable, una vida segura para nosotras no debe pedir permiso ni solicitar autorización. La tercera razón y que nunca nos debemos de olvidar es que luchamos por los sueños de millones de millones de niñas que vienen atrás de nosotros y en lo particular lucho por los derechos de lo que más amo en la vida, que es mi hija Carolina. A ella le va a tocar sin duda un México distinto. Este día también es para reconocer todo lo logrado, para abrazarnos y caminar en una marcha que es de todas y que ese discurso de miedo y de polarización no divida lo que nos convoca a caminar unidas, hombro a hombro, riendo y festejando que por fin hemos tomado el espacio público sin miedo. Y son ellos los hijos del patriarcado, ellos los que han cerrado las puertas que hemos tenido que tirar a patadas, los que hoy están encerrados viéndonos con esta alegría, con este orgullo y con la dignidad que todas las mujeres tenemos. Hoy no nos excluye nadie, hoy todas somos protagonistas, nadie se sube a la ola del feminismo porque mientras seamos mujeres este espacio es nuestro. Mi reconocimiento a nuestros aliados, mi reconocimiento a los hombres, un aplauso para quienes nos acompañan el día de hoy, de todos los grupos parlamentarios, presidente. Mi reconocimiento a los aliados, a los que históricamente han abonado y han allanado ese camino tan difícil que hemos recorrido a través de la historia, a quienes reconocen nuestros talentos y nuestras capacidades sin miedo, aquellos que creen que existe la posibilidad de que tengamos un México igualitario, un México justo para las mujeres, pero sobre todo un México que debe de entender que con mujeres el desarrollo es posible. Este 8 de marzo conmemoramos la lucha por nuestros derechos. Este 8 de marzo México cuenta con acción nacional, pero sobre todo México cuenta con mujeres decididas a no ceder nuestros derechos ni nuestros espacios, México cuenta con mujeres que aman profundamente nuestra patria. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.